El festival más grande del rock en español en México y Latinoamérica se vive en Ixta. Este es un enlace especial de este Vive Latino 2022. Bienvenidos a este Facebook Live totalmente en vivo desde el Vive Latino, mi Gabo, 2022. La fiesta del rock se está viviendo aquí en la Ciudad de México en este 2022 en el Vive Latino que, ojo, renovamos y se renueva el Vive Latino con mucho talento. Totalmente, mi Gabo. El día de hoy los auténticos decadentes, Santa Fe Clan, además de Limbiscuit y muchos, muchos grupos más. Y oigan, dejen sus comentarios, denle me gusta, compartan este Facebook Live. La neta, la estamos pasando tremendo. Mi Gabo, vamos con Vero Valdespino. Rock en Ixta, Ixta FM transmitiendo en este especial. Y ojo, tenemos todo el color con Vero Valdespino. ¡Adelante, Vivero! Gracias, Gabo. Gracias, Pollo. Continuamos con más del Vive Latino. Ya estoy desde la raíz, desde las entrañas, en frontito del escenario. La gente ya comienza a llegar. Esto se está empezando a llenar. Y la verdad es que estamos súper contentos de estar en esta edición 2022 en la que se esperan grandes bandas. Ustedes no pierdan detalle en arroba.exe.fm. y vámonos corriendo al estudio porque creo que por ahí ya tienen una entrevista. ¿Qué? ¡Julieta Venegas! ¡Vámonos! Amigas y amigos de XaFM 104.9, continuamos con este especial en vivo desde el Vive Latino 2022. Mi querido Gabo Ochoa, tenemos aquí a la reina del Vive Latino. Por favor, un aplauso, por favor. ¡Julieta Venegas! ¡Vamos! Oye, Julieta, de verdad que nos engrandece que estés aquí porque eres una de las grandes figuras del Vive Latino, que lo conoce desde el principio hasta ahorita y que no ha dejado de trabajar en todo este tiempo. ¿Qué sientes de regresar al Vive Latino? No, pues súper bonito, la verdad. Se siente muy lindo. Además, me emociona mucho que sea como un reencuentro con el Vive Latino, ¿no? Que no sea por este tiempo que no se pudo hacer y todo lo que pasamos en los últimos dos años, que es un reencuentro, ¿no? Y es un volver como al eso, como poder soltarnos, cantar una canción y divertirnos y todo. Así que estoy feliz, muy feliz. El rico mexicano es muy diferente porque sabemos que te has presentado en casi todo el mundo. ¡Ay, está exagerando, exagerando! En Europa, que de verdad a mí me sorprendió cómo te recibieron en Europa y aquí sabes que eres de las artistas queridas, preferidas, amadas. La verdad, siempre hemos querido el puyo que nos digas que sí. Es lo que siempre pasa con Julieta Venegas. ¿Qué trae nuevo Julieta Venegas para el público mexicano y del Vive Latino? Pues trae una... Acabo de empezar... Ayer presenté una canción nueva que empieza como un ciclo nuevo para mí porque ya tengo un disco que voy a empezar poco a poco a presentar y este año lo voy a sacar y le voy a estrenar la primera canción aquí en el Vive. Así que estoy feliz porque es como... Antes a lo mejor no me hubiera animado a hacerlo, ¿no? O sea, como que digo... El Vive me gusta tocar las canciones que la gente va a cantar, pero también me gusta como compartirles algo que tiene que ver con mi etapa nueva y entonces nada, voy a presentar una canción nueva. Darles un plus. Que eso es importante, ¿no? Que el Vive siempre ha sido este lugar, esta plataforma de conocer nuevas canciones, nuevos grupos, nuevos talentos que pues uno va caminando por cada escenario que son varios, ¿no? Y ves lucha libre y ves estando peros, pero está padrísimo. Mi querida Julieta, a lo largo de estos años, ¿qué opinas tú del Vive Latino? Porque pues estuviste en la primera edición, ya van 22, y la verdad es que ha habido una evolución en el festival, ¿no? Sí, a mí justamente las cosas que más me parecen como... que han convertido el Vive en algo como más grande aún es el hecho de que se abrió a todos los géneros. O sea, cuando empezó a mezclar y no sé, vino la Sonora Santanera y empezaron a venir grupos de norteño y empezó a venir como otros géneros, me parece que lo hizo un festival todavía más importante porque representa muy bien lo que está pasando en la música y eso es un montón de géneros, no solamente es el rock, sino que se abre al hip hop y a la electrónica y hay escenarios para todos los estilos, ¿no? Entonces, me parece que eso también habla como mucho del público que va cambiando también, ¿no? Que es como también va moviéndose mucho y se va abriendo que, hey, ahora también voy a ir a ver... Igual quiero bailar, igual no, igual quiero ir a slamear, igual quiero ir a, no sé, a llorar. Así que de todo. Y en estos 20 años, más de 20 años de Vive Latino donde ha estado Julieta Venegas, ¿Alguna anécdota que nos puedas recordar, comentar, compartir qué tuvo Julieta Venegas? No estuve en todos, ¿eh? O sea, yo tampoco exageré. Estuve en muchos, o sea, a mí, yo lo que siempre me acuerdo mucho, no sé si es una anécdota, pero a mí lo que me gusta mucho es siempre como el encontrar, me encuentro amigos, o sea, es como el lugar donde yo veo a mis amigos. Más, o sea, se concentra como un alto porcentaje de gente que conozco desde hace mucho y que los quiero un montón y gente que admiro y desde músicos y también gente de todo, ¿no? O sea, amigos, amigos de la vida. Entonces, eso me gusta mucho porque, claro, me doy cuenta de que yo soy de esto, ¿no? Yo soy de la música y estoy acá y soy parte de este festival que me parece como enorme en todo sentido, ¿no? Y la gente lo hace enorme además. Maravilloso. Mi querida Julieta, sabemos que este festival también es de sorpresas. ¿Tú tienes alguna sorpresa preparadilla por ahí o no? Ay, pues es que digo, de todas maneras no sería una sorpresa si te lo dijera, pero la verdad no. Entonces. Vale, chicle y pega. No sabe, por favor. Sí, me encanta que los dos trajiste algo. Bueno, no, o sea, voy a tocar un montón de canciones que hace mucho que no toco acá y eso es lo que voy a hacer, compartir con la gente eso, ¿no? Bueno, y además la rola inédita, ¿no? La rola inédita, sí. Julieta, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Me encantaría que le dejaras un mensaje a los radioescuchas que te están escuchando a través de XFM y a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live. Pues saludar a toda la gente de EXA y decirles que espero que estén bien, que lo más importante en este momento es estar bien y disfrutar, y disfrutar la música y que nos vemos en la música, nos vemos por acá por EXA y bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Ella es Julieta Venegas, parte fundamental de nuestra música, de nuestro rock. Ah, muchas gracias, gracias. Estamos muy agradecidos por esta entrevista. No, pues muchas gracias. Gracias. Continuamos en esa transmisión especial de XFM a través del Vive Latino, en el Vive Latino 2022. Seguimos en el Vive Latino 2022. ¿Cómo está el ambiente? ¡Qué barbaridad! Oigan, la gente sigue llegando. Acabamos de ver esta entrevista con Julieta Venegas. Impresionante saber que estuvo en el primer Vive Latino, tiene una gran trayectoria y como dijo bien Pollo, es la reina del Vive Latino. Así que bueno, pues nosotros continuamos con más detalles de lo que se está viviendo aquí. La gente vean cómo empieza a llegar con toda la actitud y les tenemos más entrevistas. Vámonos con mi queridísimo Opa y mi querido Gabo que están por allá con Batalla de Campeones que nos tienen. Estamos en la Estación Naranja, en este metro especial, en el Vive Latino y miren quién está con nosotros. ¡Batalla de Campeones! ¡Batalla de Campeones! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien hermano, muy tranquilo, contento de estar acá y nada, la verdad que feliz porque está muy bueno el formato, digamos, como que hay muy buena energía y nada, vamos a ver qué le parece a la gente. Pero ya está a casi a nada, ¿no? De subir. A nada, 4.25, escenario principal y pues como dice Cacha, súper contentos y esperando el momento. aparte nos tocó un muy buen día. Muy buen clima además también. Muy buen clima. Batalla de Campeones que se está volviendo no solamente en una moda, sino en el resurgimiento de todo el freestyle y del rap en todo México y Latinoamérica. ¿Qué sienten asesino de ello? Chido, ¿no? Yo creo que Batalla de Campeones ya es algo que se está subiendo a los grandes escenarios, más que viralidad en YouTube, más que, no sé, batallas memorables o legendarias. Creo que los escenarios que se están pisando son lo que diferencia mucho a Batalla de Campeones y bueno, y ahorita que se están sumando estos talentos como Ghetto, como Código, como Cacha, que van a tener ahí interacciones muy buenas en este show, pues felices, ¿no? De que se esté logrando todo esto. Dicen que es ya más reaccionario el rap, el hip hop que el propio rock. ¿Qué opinan ustedes? Hoy pues, hermano, no quiero comparar géneros, simple y sencillamente lo que debo decir es de que nosotros estamos haciendo lo nuestro y si lo nuestro les gusta es suficiente, hermano. La vida es un freestyle y hoy es un buen beat. Oye, yo tengo una duda ya fuera de... ¿Sí se pelean en serio? o es como la lucha libre cae en el escenario y todo y ya se bajan y super compas. O así como de te me hiciste algo, lo traigo aquí clavadillo y te lo voy a sacar. Mira, o sea, la verdad a mí elegiste el menos indicado porque no compito hace años. O sea, no estoy en las competencias. Cuando yo competía sí puede ser que había unas picas ahí que quedaban, pero veo como que ahora los chicos cada vez lo hacen como de una manera más profesional, ¿se entiende? A la competencia. Entonces veo como que hay brothers que tienen buen nivel, pueden competir entre ellos y capaz está todo re bien y se dieron una batalla increíble. Y asesino, ¿qué le dices a esta nueva generación? Con toda la experiencia que tienes, ¿cómo los guías? ¿Qué les dices? A la nueva generación como ser cofuentes. La verdad que aquí realmente todos son de mi generación. Código y yo llevamos mucho tiempo, más de 10 años en comunicación. Ghetto tiene poco que se sumó al circuito internacional, pero lleva muchos años en Guatemala. Acá, Chá, pues lo vimos desde niñito, ¿no? Desde que iba a competir y nosotros éramos jueces ahí en Argentina, pero ya lleva muchos años en el mayor nivel. Así que yo la verdad que no tengo nada que enseñarles. Yo más bien me robo un poco de su alma cada vez que compito con ellos, que comparto con ellos y aprendo. Yo me retroalimento de ellos. Señores, hemos llegado a la estación siguiente. Muchísimas gracias por esta entrevista y ya por último un mensaje que le quieran decir a la raza mexicana. Ustedes, yo diario los saludo. Sí, todos los días. Aguante el rap. Pásense la calle y disfruten el pollo frito. Sí, que lo disfruten mucho, gente, que venimos para eso, para dar un buen show para ustedes. Así que nada, espero que sea de su agrado. Ok, perfecto. Nosotros continuamos con esta cobertura en vivo desde el Vive Latino. Yo sigo en esta fiesta en el Vive Latino aquí con toda la gente llegando. Cada vez se pone mejor esto y ustedes no pierdan detalle tanto del 104.9 para que sigan todos los detalles de la transmisión como de arroba exafm en todas las redes sociales. De verdad que esta fiesta continúa y ustedes tienen que ser parte de esto. Si no pudieron venir, no se preocupen, les llevamos todos los detalles. Y vámonos con más entrevistas. Está por allá Pollo y Gabo, ¿qué nos tienen? Continuamos, amigas, amigos, a través de Exa FM 104.9 para la gran cadena a nivel nacional. Mi querido Gabo, estamos completamente en vivo desde el Vive Latino. 2022, este festival que es el más importante a nivel Latinoamérica y me encuentro con unos personajazos, mi Gabo. Es que no podría faltar que en el Vive Latino, por su nombre lo dice, una banda como la que tenemos a continuación y que por lo que escuchamos y vimos rompieron el Vive Latino, los cogelones en Exa FM. Los cogelones en la casa. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Pues, estamos aquí creo que vivos, dirá mi carnal. Estamos vivos, estamos disfrutando. La verdad fue una conexión con la banda. Yo sentí musicalmente que la energía giraba así entre nosotros. La neta, fue una buena respuesta de la banda y pues, lazo Camati a los medios, a la gente y al gran espíritu por todo esto. Muchas gracias, hermano. Y además, tocaron en el escenario principal que es un súper reto en el Vive Latino estar ahí. ¿Qué tal la experiencia? Pues, la verdad, nos gustan los retos. Somos del barrio y que nos pongan a prueba para que vean que el barrio no solo sabe robar, mis amigos. Bien. También sabemos hacer arte y hacemos arte bien bonito y esto es un ejemplo para nuestro pueblo de que se puede, carnales, se puede ser del barrio y hacer cosas hermosas y con dignidad. Como debe de ser. Como debe de ser. Una banda que de verdad representa todo lo que es el Vive Latino. Están abriendo brecha con todo este concepto de otra vez renovar nuestra cultura. ¿Qué sienten de ello? Pues, nos sentimos muy bien porque, como tú bien lo dices, más que renovar, la cultura nos está regresando el color en nuestro corazón y la fuerza en nuestro rostro, ¿no? O sea, la cultura lo que nos ha dado es fuerza de identidad. El sentirnos orgullosos de la cultura de la que todos los que están aquí en el Vive Latino son parte por solo haber nacido aquí. Y entonces, más bien es recordarles que es suya y aunque no la conozcan o crean que no la conocen, no significa que no sea de ustedes. Bueno, además es importante que el Vive Latino siempre ha sido una gran plataforma para las bandas, para conocer, para disfrutar, para de repente entrar a estos nuevos proyectos y a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Platíquenos un poco de qué va el proyecto de Los Congelones. Pues Los Congelones es el Rock Mexica experimental, Los Congelones es unidad, Los Congelones es querer la neta demostrar al mundo que en esa y que, como dice mi carnal, nosotros, pues, podemos exportar para muchos lugares. Creo que somos una banda que le hemos trabajado, le hemos chambeado y pues queremos echarle un chingo de ganas. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo fue preparar este primer concierto de Los Congelones esos días previos? ¿Cómo se vivió esa adrenalina? ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? Pues la verdad hacíamos lo que estábamos acostumbrados a hacer cuando llevábamos a nuestros niños de la banda de guerra a concursos. O sea, es toda una preparación de mucho tiempo y llegábamos a tal fecha y toda esta semana fue muy bello porque, pues, estuvimos viajando en el metro, yendo a estudios e íbamos toda la banda, no iban los niños de la banda cargando sus tambores, nuestros platillos, y fue algo muy hermoso que la verdad agradezco al gran espíritu de que me dé la oportunidad de poder convivir con esos jóvenes, esas señoritas que en su momento fueron nuestros alumnos de niños y hoy que por la pandemia crecieron, pues, tuvieron la oportunidad, creo que son los más chicos en subirse al Vive Latino de este año. Oigan, ¿ustedes han viajado en metro? Viajamos diario en metro. A ver, a ver, a ver, a ver si es cierto, a ver si, si muy salsitas. Vamos a probar, vamos a probar, a ver qué tanto, qué tanto conocen el metro, ¿ok? ¿Ustedes saben qué estación es esta? La Viga. La Viga, ¿eh? Los pescados, porque ahí era un antiguo canal por donde traían los pescados desde Xochimilco a México, Tenochtitlán. No olviden que somos, nuestra cultura sigue aquí y ustedes no se dan cuenta. ¡Eso! A ver, otra, otra. Venga, venga, a ver, ¿cuál es esta? ¿Embarcadero? Es un embarcadero, pero ¿cuál? Nativitas. Ahí está. Niña 2, Tlalpan, ahí donde están las mujeres que ayudan mucho a los hombres a sentirse, y a las mujeres también a sentirse felices. Venga, venga nomás, si se la saben, si se la saben. Y a la última, la última. Venga. Este está fácil. Garibaldi. Eso sí se la saben. Donde los músicos y donde yo voy a generar pesitos de repente. ¡Olé! Donde vamos al Tenampa. ¡Eh! ¡Olé! 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 Chicos, pues de verdad que nos da muchas, muchas felicidad tenerlos aquí porque ustedes, como lo vuelvo a repetir, representan la identidad del Vive Latín. Muchas gracias y de verdad les deseamos toda la suerte y sabemos que les va a ir muy bien próximamente. ¿Cuáles son sus planes en sus redes sociales? ¿Qué viene para Los Cogelones rápidamente? Pues rápidamente viene un próximo disco, nos vemos para seguir creando música, nos vemos próximos eventos en Texcoco, algunos otros lugares y pues Los Cogelones siempre presentes. Muchimo Patlatihuetis ahí viene en camino. ¡Ey! ¡Neleza para el Vive Latino! Amigas y amigos, un aplauso por favor. ¡Neleza para el mundo! Los Cogelones acá en la transmisión totalmente en vivo. Vive Latino 2022, continuamos con más, mi Gabo. Así es, y no recuerden todo lo que tenga que ver con el Vive Latino, está aquí, en EXA FM. Exacto. ¡Bien! ¡Woo! ¡Las camas! Esta fue la entrevista con Cogelones, buenísimo. Ahí en la estación naranja, oigan, pues yo ya me vine a ganar lugar porque este se va a poner increíble. No quiero que pierdas detalle a través de arroba EXFM porque se va a poner buenísimo, de verdad. Esto es el Vive Latino 2022. ¡Viva! ¡Viva! La fiesta más grande del rock en español en México y Latinoamérica se vive en EXA. Vive Latino 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!